Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Aquí comienza tu programa favorito, Aprendo en Casa. ¡Hola, Patricio y Jesús! Buenos días, profesor César y Pati. ¿Qué tal, amigas y amigos de la promo? Estamos alegres para iniciar un nuevo programa. Buenos días, profesor César y Jesús. ¿Cómo están, chicas y chicos? Seguramente alegres y listos para iniciar un nuevo programa. Siempre con alegría y energías positivas, lo cual es importante en estos tiempos que estamos viviendo por la emergencia sanitaria. Además, recuerda practicar en casa algunas actividades recreativas, pues esto te permitirá mejorar las interacciones y fortalecer tu salud emocional y de toda tu familia. Comencemos recordando. ¿De qué trató el programa anterior? Hemos expresado con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal al expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Todo ello lo hemos trabajado en la aplicación de los plaguicidas, porque debemos cuidar nuestra salud de intoxicaciones por la mala manipulación o ingesta involuntaria de estos productos tóxicos. Gracias. Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa también lo recordaron. ¡Continuemos! Profesor, ahora que estamos recordando el programa anterior, tenía una pregunta. ¿Qué tipo de protectores debemos utilizar para evitar estas intoxicaciones producto de la aplicación de los plaguicidas? Es una buena pregunta, porque en mi comunidad mucha gente aplica estos productos, cubriéndose la boca con sus polos o algunas telas que llevan. Y me pregunto si realmente se estarán protegiendo adecuadamente, porque se presentaron algunos casos de mareos, fatiga y los atendieron en la posta del pueblo. Respondiendo a la pregunta de Jesús, tenemos muchas medidas de seguridad que los agricultores deben utilizar para su cuidado en la aplicación de los plaguicidas, como botas, mameluco, gafas protectoras, respiradores y guantes, que son los principales. Pero casi nadie lo cumple, porque son familias de bajos recursos económicos. Y en algunos casos creo que es por desconocimiento. Además, el riesgo se presenta si ingresa por la nariz, boca y los ojos. Lo que acaban de mencionar es muy común en las comunidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les parece si investigamos cómo las familias se protegen en la aplicación de plaguicidas en sus cultivos? Para orientarles y evitar que más familias se sigan contaminando. Porque no solo afecta su salud, pues también les genera gastos para curarse. ¿Qué dicen los estudiantes del quinto grado de secundaria? Seguro que todos quieren contribuir con su comunidad frente a este tipo de problemas. Justo el programa de hoy se denomina... Transformamos numéricamente los niveles de protección que nos brindan los elementos de seguridad frente a los plaguicidas. Para continuar con el segundo bloque, pedimos a los estudiantes del quinto grado de secundaria que sintonizan el programa Tener a la mano sus lapiceros, cuadernos, una calculadora si lo desean y muchas ganas de aprender. Patriz y Jesús, ¿estamos listos? Yo ya tengo listos mis materiales para empezar a trabajar. Yo igual, profesor. ¡Excelente! En el programa anterior, hemos visto cantidades muy grandes y muy pequeñas, como las gotículas que producen los atomizadores cuando fumigan los campos cuyas medidas varían de 50 a 150 micras o micrómetros. ¿Qué tan seguras serán las mascarillas de tela o los respiradores que usan los pobladores de la comunidad? ¡Qué interesante pregunta! Porque los micrómetros son cantidades muy pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire. Pero también vimos que las gotas de un aerosol son más pequeñas que la de los atomizadores, llegando a medir menos de 5 micras. Yo creo que sí es suficiente la protección que nos brindan las mascarillas de tela. ¿Qué podemos hacer para resolver esta situación y tener la seguridad de estar protegidos adecuadamente? Sugiero que primero determinemos el nivel de protección que les brinda a las familias los elementos de seguridad que utilizan. Y luego las comparamos con el tamaño de las gotículas y aerosoles. ¡Buena idea, Pati! En esta oportunidad podemos analizar los tipos de mascarillas o respiradores que las familias utilizan para su protección en la aplicación de los plaguicidas. ¡Excelente! Producto de la pandemia, algunas familias fabrican sus mascarillas, las cuales también las usan para protegerse en esta práctica agrícola. ¡Encontré la siguiente información que nos puede ayudar! La mascarilla de tela anatómica, que tiene un índice de porosidad de 150 nanómetros. Las mascarillas de tela de polipropileno, que tiene un índice de porosidad de 51,2 nanómetros. Y las mascarillas de tela de polipropileno, tienen un índice de porosidad de 1 a 4 micrómetros. ¿Cuál de las mascarillas brinda mayor protección? Ahora tenemos nuevas unidades, como los nanómetros y los micrómetros. Creo que primero las podemos comparar, pero no estoy segura de cómo hacerlo. Son cantidades muy pequeñas. Así es. Para facilitar su comprensión y lectura, podemos emplear la anotación científica. Recuerdo que nos ayuda a representar cantidades muy grandes y muy pequeñas. El año pasado tratamos algo de esto. Encontré la definición de la anotación científica en mi texto escolar de Matemática 5 que dice... Un número en notación científica es de la forma a por 10 elevada a la n, donde a es la mantiza, y n es el orden de magnitud tal que a es mayor o igual que 1, pero menor que 10, y el exponente n es un número entero. ¡Qué complicado! Sí, Patricia, el lenguaje matemático tiene su complejidad y quizás también esté generando conflictos de comprensión en los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa. Analicemos por partes. Primero, interpretemos la expresión a por 10 al exponente n. Esto está fácil. Significa que a es un número y se está multiplicando por 10 al exponente n. Yo tengo otra interpretación. A es la mantiza y está multiplicada por una potencia de 10, pero a puede tomar valores del 1 hasta el 9, porque nos dice que a es mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Qué opinas, Patricia? En parte comparto la respuesta de Jesús, pero con los valores que le ha dado a la mantiza a, no, porque dijo que a puede tomar valores del 1 hasta el 9. Pero según la definición a, puede ser 9,1 o 9,999, que son muy cercanos a 10, y no es solo hasta el 9. Además, esto quiere decir que la mantiza puede tomar infinitos valores desde lo comprendido en ese intervalo. ¡Excelente! Ambas respuestas se complementan y seguramente están ayudando a comprender a los estudiantes que nos están escuchando. ¡Sí! ¡Buen punto, Pati! Creo que hacemos un buen equipo. Entonces, el valor de la mantiza a lo puedo representar mediante el intervalo. Cerrado en 1 y abierto en 10. Además, el exponente n es un número entero. Entonces, puede tomar valores negativos o positivos. ¡Muy bien! Hicieron un excelente análisis. ¿Quién puede formular un ejemplo? Quiero intentar. Espero me salga bien. Veamos. El número 235 por 10 al exponente 6 es un número expresado en notación científica. Patricia, ¿qué opinas del ejemplo de Jesús? Creo que hay un error, porque en este caso la mantiza es 235. Según la definición, debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Y 235 es mayor que 10. ¡Excelente! ¡Tienes mucha razón, Patricia! Este número no está expresado en notación científica, pero sí en notación exponencial. ¿Y qué diferencia hay entre los dos? Veamos. En la notación científica, la mantiza A tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Mientras, en la notación exponencial, este número puede ser menor que 1 y mayor que 10. Como el ejemplo de Jesús. Me quedó claro. Gracias por la explicación. Ahora les propongo un nuevo reto. La expresión 235 por 10 a la menos 6 que ha planteado Jesús, ¿quién lo puede transformar en notación científica? ¡Quiero intentar! El reto es convertir 235 en un número mayor que 1 y menor que 10. ¿Cierto? ¡Exacto! ¿Cómo lo harías? Si 235 fuera 2,35, ya estaría resuelto. ¡Bien, Patty! Eres un genio. Si a 235 lo dividimos entre 100, resulta 2,35, cuya lectura es 2 enteros y 35 centésimos. ¡Buena idea! Recuerdo que las centésimas corresponde al segundo suborden, y lo podemos representar como 2,35 por 10 al exponente 2. ¡Muy bien! ¿Qué conclusiones podemos obtener sobre la notación científica en base al ejemplo que estamos desarrollando? Para expresar 235 en notación científica, puedo correr la coma dos cifras a la derecha, y para que no varíe, lo multiplico por 10. Pero al exponente 2... ¡Pero no hemos terminado! La expresión inicial es 235 por 10 elevado a la menos 6. Como 235 es igual a 2,35 por 10 al exponente 2, Este valor lo reemplazamos en la expresión inicial, resultando 2,35 por 10 al exponente 2, por 10 elevado a la menos 6. Es cierto, pero ahí observo una propiedad de la potenciación, el producto de bases iguales en los cuales se suman los exponentes. Efectuando sería... 2,35 por 10 al exponente 2, por 10 al exponente menos 6. Es igual a 2,35 por 10 al exponente 2, más menos 6. Reduciendo los exponentes, obtenemos 2,35 por 10 al exponente menos 4. De donde podemos concluir que la notación científica de 235 por 10 elevado a la menos 6 es 2,35 por 10 elevado a la menos 8. ¡Excelente! Hemos traducido un número en notación exponencial a notación científica. Ahora, recordemos que el tamaño de las gotículas de los plaguicidas varían de 50 a 150 micrómetros y las mascarillas de tela anatómica tienen una porosidad de 150 nanómetros. Entonces, ¿cómo podemos determinar si la mascarilla nos protege de las gotículas empleando la notación científica? Las dimensiones de la gotícula y la porosidad de las mascarillas están en unidades diferentes. La primera está en micrómetros y la segunda en nanómetros. Ambas las puedo expresar en metros para compararlas. ¡Claro! Como un micrómetro es la millonésima parte de un metro, para expresar 150 micrómetros en metros, podemos dividir 150 entre un millón. Efectuando con la calculadora resulta 0,00015 metros. ¡Muy bien, Jesús! ¿Cómo podemos expresar esta cantidad en notación científica? ¡Yo! 0,00015. Para expresarlo en notación científica, la mantiza debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces, sería 1,5. Para llegar a esta expresión, ¿cuántas cifras ha corrido la coma decimal? Bueno, ha corrido cuatro cifras a la derecha. ¡Muy bien! Entonces, para que no varíe la cantidad, 1,5 lo multiplico por 10 elevado a la menos 4, de donde puedo afirmar que la notación científica de 0,00015 es igual a 1,5 por 10 elevado a la menos 4, lo cual sería la representación matemática de los 150 micrómetros expresado en metros. Ahora representaré la porosidad de la mascarilla en notación científica. Sabemos que la porosidad es de 150 nanómetros, 150 Nm. Como un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, entonces dividimos 150 Nm entre mil millones. Efectuando con la calculadora resulta 0,000015. Ahora, esta cantidad la voy a expresar en notación científica. Para ello, vamos a correr la coma decimal 7 cifras a la derecha. Y para que no se altere la cantidad, lo multiplico por 10 elevado a la menos 7. Por lo tanto, de 0,000000015, su notación científica es 1,5 por 10 elevado a la menos 7 metros, lo cual es la representación matemática de la porosidad de las mascarillas con telas anatómicas. Sí, hemos logrado representar matemáticamente las gotículas de las rociadoras y la porosidad de las mascarillas de tela anatómica. Con las cantidades que hemos encontrado, ¿de qué manera podemos determinar la protección de las mascarillas frente a las gotículas de los plaguicidas? Como las cantidades están expresadas en metros, sí las podemos comparar. Veamos. Las gotículas tienen una dimensión aproximada de 1,5 por 10 elevado a la menos 4. Y la porosidad de las mascarillas es de 1,5 por 10 elevado a la menos 7. De donde se puede observar que la porosidad de las mascarillas es más pequeña que las gotículas. Por lo tanto, sí son recomendables para la protección de las familias. ¡Excelente respuesta! Para finalizar este bloque, ¿qué aprendimos en el programa? ¡Yo! Establecimos relaciones y comparaciones de cantidades muy grandes y muy pequeñas en la aplicación de los plaguicidas para transformarlas en notación científica. Estudiantes del quinto grado Para afianzar tus aprendizajes, te pedimos que elabores el modelo matemático sobre la porosidad de los protectores, respiradores, mascarillas, etc. que emplean las familias de tu comunidad para cuidarse en la aplicación de los plaguicidas mediante la notación científica. Revisa el modelo considerando los siguientes criterios. Identifica cantidades muy grandes y muy pequeñas comprendiendo y empleando adecuadamente las unidades de la longitud. Transforma las cantidades muy grandes de las actividades agrícolas en notación científica. Transforma cantidades muy pequeñas de la aplicación de los plaguicidas en notación científica. Además, resuelve los problemas del cuaderno de trabajo, resolvamos problemas 5. Páginas 42 y 43 Tus palabras de despedida, Patricia. Gracias, profesor. Muy emocionante esta aventura de representar matemáticamente el tamaño de las gotículas y la porosidad de las mascarillas, empleando la notación científica. ¡Se cuidan, chicos! De igual manera. Fue un programa de mucho aprendizaje. No olvidemos practicar algunas dinámicas en familia para liberar nuestras tensiones y miedo. ¡Hasta la próxima! Colegas, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a los estudiantes. Te pedimos que brindes orientaciones en la elaboración del modelo matemático sobre la porosidad de los protectores, respiradores, mascarillas, etcétera, que emplean las familias de su comunidad. Para cuidarse en la aplicación de los plaguicidas mediante la notación científica. Asimismo, revisa la evidencia y retroalimenta a los estudiantes considerando los criterios presentados. Madres y padres de familia, valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijos. Pídele que comparta con tu familia sus aprendizajes sobre los tipos de protectores que deben utilizar los pobladores de tu comunidad en la aplicación de los plaguicidas a los productos agrícolas que le permitan cuidar su salud. ¡Muy bien, estudiantes, docentes y padres de familia! Esperamos que este programa haya sido de su agrado, permitiéndoles aprender. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021